No pienses que estoy muy triste Porque tu cariño por mi se acabó No creas que te hiciste daño Pa' retirarme tu beso Me bastaron diez tequilas Y un sed de cerveza Fue olvidar tu amor Los diez tequilas me borraron de la boca Todos los besos que a tu ayer me regalaste Las seis cervezas las tomé de puro gusto Cuando sin darme cuenta se me salió tu amor Dormí tranquilo al saber que ya no estabas Ya no te falta yo de ti no quiero nada Y ni en la cruda me acordé de su cariño Tan solo en una noche mi olvido te cubrió No creas que te ando buscando No sueñes con que te rueguen No pienses que estoy muy triste Porque tu cariño por mi se acabó No creas que me hiciste daño No creas que me hiciste daño Al retirarme tus besos Me bastaron diez tequilas Y un sed de cerveza Fue olvidar tu amor Los diez tequilas me borraron de la boca Todos los besos que a tu ayer me regalaste Las seis cervezas las tomé de puro gusto Cuando sin darme cuenta se me salió tu amor Dormí tranquilo al saber que ya no estabas Ya no te falta yo de ti no quiero nada Y ni en la cruda me acordé de tu cariño Tan solo en una noche mi olvido te cubrió